Start a play. Escúchame, no importa que llueva, si estoy cerca de ti, la vida se convierte en un proveniente cuando tú estás junto a mí, si hay miedo o si llueva, si estoy cerca de ti. Na, 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 na. Me peño mucho que ofrecerte, ves, un par de canciones pa' cantarte bien, en mi cartera trinta primaveras de amor, mis poemas pa' todo el mes, escucho los latidos de tu corazón, son pasos que se acercan más y más a mí, el mundo gira con base y baila el son de tu vivir. Y ahora mira niña, escúchame, no importa que llueva, si estoy cerca de ti, la vida se convierte en un proveniente cuando tú estás junto a mí, si hay miedo o si llueva, si estoy cerca de ti, súbete a mi nave, pongamos tu pa' un mundo que te haga sonreír. No importa que llueva, si estoy cerca de ti, la vida se convierte en un proveniente cuando tú estás junto a mí, si hay miedo o si llueva, si estoy cerca de ti, la vida se convierte en un proveniente cuando tú estás junto a mí, si hay miedo o si llueva. que llueva si estoy cerca de ti. Si hay miedo, si truena, si estoy cerca de ti, en la radio nada va. No importa que llueva si estoy cerca de ti, la vida se convierte en todo el niño cuando tú estás junto a mí. Si hay miedo, si truena, si estoy cerca de ti, sube a mi nave, pongamos rumbo a un mundo que te haga sonreír. No importa que llueva si estoy cerca de ti, la vida se convierte en todo el niño cuando tú estás junto a mí. Si hay miedo, si hay miedo, si truena, si estoy cerca de ti. Dice, no importa que llueva si estoy cerca de ti, la vida se convierte en todo el niño cuando tú estás junto a mí. Lo que dijiste, y ahora yo no quiero que me recuerdes, no hay que ser que me irrite, te fuiste, como viniste, como el hielo, un tito de verano que muy pronto se derrite, huiste, sin importarte, dejarme en la marido, con mi corazón robaste, y ahora vienes con tu perdón, a revivir todo aquel dolor. El juego termina, llego al fin de la partida, batalla perdida, pero la guerra la ganó yo con un poco de panquetón, yo sé que voy a curarme, de las heridas de mi corazón, esa que me hiciste alejarme, con un poco de vacilón, yo sé que voy a curarme, de las heridas de mi corazón, esa que me hiciste alejarme. Malia, sí, rompiste lo que prometiste, contando solo mentiras en mi cara te reíste, tú resistes, me repetiste, tú resistes, me repetiste, jugaste mi psicología, dejando inquilizada parte de mi teoría, y ahora vienes con tu perdón, con tu carita de dulce sin importarte, el juego termina, llego al fin de la partida, batalla perdida, pero la guerra la ganó yo con un poco de panquetón, yo sé que voy a curarme, de las heridas de mi corazón, esa que me hiciste alejarme, con un poco de vacilón, yo sé que voy a curarme, de las heridas de mi corazón, esa que me hiciste alejarme. La 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 la, te digo, asumí, cuesta refugiarte, y ahora que volviste al mí, te vas a comprender de qué clase de rata rastera miserable, yo te hablo cuando hablo de ti, mujer, te veían como una docella, pero te ponían perdón y me te sientas como una creña criminal, paralizaste incluso mi instinto paternario, con un poco de panquetón, Yo sé que voy a curarme De las heridas de mi corazón Esa que me hiciste a dejarme Con un poco de vacilo Yo sé que voy a curarme De las heridas de mi corazón Esa que me hiciste a dejarme Esa que me hiciste a dejarme Y me deja todo a ti, amor No has podido levantarme Y yo salir de nuevo a buscarte No logré nunca encontrarte Y sigo dolido, amor Para la mierda que no me dice Y yo sigo rapeando ¡Ay, hombre!